Te traigo 12 tutoriales de manualidades. Si tenés frasquitos probaste idea, agarré en máscara uno con cinta adhesiva y luego con un lápiz vas a dibujar nubecitas. Luego las vas a cortar con un exacto para que te quede el esténcil. Vas a agarrar pegamento escolar, lo vas a mezclar con los colores que quieras. Yo en este caso quise hacer un violeta y luego le puse un poco de fécula de maíz. Lo mezclé muy bien y con una esponjita lo van a aplicar de esta manera dando golpecitos. Yo decidí darle dos capas pero puedes darle una sola. Antes de que seque vas a sacarle la cinta. 10 detalles con marcador dorado y después con un alambre de aluminio hice unos rulitos. Lo enrollé por todo el borde, lo enganché de esta manera, hice otro rulito más y lo terminé de enganchar. Luego agarré otro pedacito de aluminio con esta forma, lo enganché y así poder hacer una manijita. Le pones tu velita con base y mira que lindo queda. Hoy les traigo un experimento con el molde de silicona que corté. Decidí hacer una paleta o godete así que vamos a ver si me sale. Marqué primero todas las partes que quería del godete y rellené todas esas partes con silicona caliente. Muy bien. Una vez que enfrió le puse un poco de aceite para que no se pegue y después con resina de epoxi y mix de glitter lo mezclé muy bien. Y se lo puse. Le saqué las burbujas con calor y lo dejé fraguar 24 horas. Y han pasado 24 horas, la silicona caliente estaba muy dura así que la calenté un poquito para que esté más blandita y la retiré. Como quedó esas partes mío desprolijas las lije con el mini torno y después con alcohol saqué los restos de aceite. La terminé de barnizar para que sea más fácil de limpiar y mira que práctico. En esos circulitos pones tu pintura y luego goteces el pincel sucio, lo apoyas ahí para que no se ruede y no manchar nada. Estiqueta de un amigo artista para que no se pierda este video. Para este día solo estás cartulina y pegamento escolar. Vas a cortar estos triangulitos. Te puedes ayudar con una cizalla o con un cúter y una regla. Cuando los tengas así y te queden bien rectos vas a hacerles unos cortecitos a los costados como de un centímetro para que queden mejor. Y luego con una esponjita vas a poner pegamento escolar en todo el triángulo y lo vas a empezar a enrollar en tu bolígrafo. Una vez que lo enrollaste muy bien le vas a poner más pegamento para sellarlo y vas a marcar una liñita para que siempre empieces a poner la cinta en el mismo lado. Una vez que lo termines yo en este caso me quedó como un agujero arriba así que le puse otro rollito de la misma cartulina y lo puse adentro con la ayuda de pegamento. Después lo dejé secar muy bien y lo barnicé pero esto es opcional. Ahora ya te ves un bolígrafo súper decorado, personalizado, ideal para la vuelta a clases. Hoy voy a hacer con mi pelo un pincel. Si escuchaste bien, me va a cortar un pedacito y luego voy a cortar un pedazo de cotonete. Le voy a agatar un hilito al centro del mechoncito de pelo que corté muy bien de esta manera. Y luego voy a meter esos restos de hilito por el centro del palito del cotonete. Una vez que tire muy bien se va a colocar de esta manera y por la parte de atrás para asegurarlo le puse un poco de pegamento. Después lo envolví en una tirita de goma eva, el color no importa, y agarré un cuerpo de un bolígrafo así sin lamina y lo coloqué. Va a entrar a presión. Después le hice un poco de peluquería a este pincel y la verdad me encantó el resultado. Se ve re prolijo y acá viene la parte importante que es la prueba. Lo probé con pintura acrílica pero podés usar témpera o acuarela. La verdad que me encantó, no pensé que iba a funcionar tan bien. Decime por favor para qué lo usarías y si debería hacer más pinceles de este tipo. Si te gusta la palta, mira esto, doblé una hojita a la mitad, vas a hacer este dibujo, vas a marcar la mitad del ancho de tu lápiz y lo vas a recortar. En esta goma eva verde y luego en esta verde más clarita vas a marcarlo. Y con esta técnica vas a esfumar simplemente usando marcadores al agua. Una vez que lo terminé esta parte con marcador indeleble, vi todos los detalles de la carita y me ayudé con un bolígrafo de gel. Una vez que lo tuve así lo recorté y por el borde corté una tirita de la misma goma eva del ancho del lápiz. Lo cubrí por todos los bordes de esta manera y cuando lo tuve así puse pegamento por la parte superior y cerré con la que habíamos hecho antes. Lo preelijé un poco con marcadores y mira qué lindo este topper para lápiz. Te traigo una idea distinta, rellené con silicona caliente este molde de silicona de Mary Cakes y cuando enfrío le pinté esta parte con esmalte de uñas semi. Si trabajas con esmalte uñas tradicional trabaja más rápido. Yo fui haciendo liñitas y las iba esfumando con el pincel de esta manera y luego hice como unas venitas con esmalte blanco. Cuando lo curé le puse barniz y después por el costado lo pinté con pintura acrílica negra y cuando secó le puse un poquito de sombra plateada. Lo barnicé con barniz acrílico, le puse un ganchito, anzuelo y mira qué lindos estos aritos. Este día para la vuelta del cole la haces en 5 minutos. Vas a marcar con una tapita en goma eva, lo recortás y luego con marcador indeleble vas a dibujar tu emoji preferido. Déjame en los comentarios cuál dibujarías vos. Y luego con la planchita con mucho cuidado sin quemarte vas a dejarlo un ratito hasta que se ponga así. Le vas a pegar por atrás un clip de papel, puedes usar pegamento instantáneo o silicona líquida, recortás los excesos y mira qué lindo este clip de emoji para tus cuadernos. Vas a amar esta portada, cortas rectangulitos de cartulina y luego en tu cuaderno o carpeta vas a hacer este rectángulo. Vas a ir acomodando de esta manera los rectangulitos y los vas a pegar con pegamento en barra. Luego los vas a delinear por todo el borde con marcador, luego vas a hacer estas liñitas con microfibra de esta manera y vas a hacer tu tipografía preferida. Yo decidí hacer esta y la asignatura en este caso que quise hacer fue la de lengua. Si conoces algún fan de esta asignatura por favor etiquetalo así no se pierde esta carátula. Una vez que hice la tipografía di algunos detalles con marcador dorado de esta manera, lo mismo pinté el postecito del centro y di más detalles con marcador como son las sombras y con bolígrafo di el brillo. Luego doblás de esta manera la hoja, le pegás este triangulito y mira qué linda. Probaste ya para la vuelta a clases en un moldecito de silicón el que tengas vas a poner estas letritas que son para hacer pulseras, tu glitter preferido. Y con silicona caliente vas a ir poniéndolo con mucho cuidado llenando todo el molde. Una vez que enfrío lo vas a retirar y emprolijar si se te pasó en algunos lados, le pones más silicona, un clip de estos grandes y mira qué lindo para marcar tus cuadernos y tus libros. Espero te guste. A este personaje lo vi en todos lados así que dije voy a intentar hacerlo porque la verdad que me parecía muy peculiar. Lo hice en goma eva de esta manera con moldecitos caseros, así que seguí los pasos y te va a quedar igual. Todas las piezas las corté en goma eva con glitter y goma eva común y luego las pegué con pegamento instantáneo. Obviamente quiero que me digas en los comentarios si reconoces a este personaje o si te lo tengo que decir yo quién es. Espero que también te guste el resultado. Una vez que tuviste todas las piecitas simplemente resta unirlas para tu cegamento instantáneo y luego lo rellené con una bolsa pero puedes usar algodón. Lo cerré muy bien y cuando lo tuve así ya restó pegarle los labios y los ojitos. De esta manera. Le agregué una argollita de llavero y me olvidé que me faltó el brillo de los ojos así que se lo puse al final. Decime, ¿qué tal me quedó? ¿Te gustó? Hoy voy a probar el truco con estas gomitas porque me encantaron que no son transparentes entonces creo que el truco va a salir mucho mejor. Pero bueno, como todo hay que probarlo. Lo corté en 103 y puse la parte roja en el centro. ¿Lo reconoces? Mezclé resina epoxi con un mix de glitters iridescentes de esta manera y agarré este molde hermoso de plumas de creaciones Mary Cakes y lo rellené muy bien. Lo dejé fraguar 24 horas y cuando lo retiré le hice un agujerito en la parte lateral de esta manera y lo barnicé con un top coat. Después por la parte de atrás lo pinté con marcadores indelebles, los diluí un poquito para que se mezclaran entre sí, quedaron de grade muy lindo. En violeta y rosa y en verde y celeste en la pluma más chiquita. Luego los barnicé para protegerlos y los puse los dos en la misma argolla junto con el anzuelo. Y mirá que lindos quedan estos aritos. ¿Te animás? Si llegaste hasta acá te invito a suscribirte y a compartir este video.